Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a estar viendo las actividades correspondientes al tercer día de la quinta semana del cuadernillo número 5 de sexto grado del nivel básico. Vamos a estar trabajando la actividad 5 y la actividad 6. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos empecemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título el ritmo musical. En esta actividad conocerás algunas cualidades del sonido y marcarás un ritmo musical muy conocido. Escucharás distintos estilos musicales para identificar los diferentes ritmos. Necesitarás música de merengue, bachata, rap, balada, perico ripiao. Viendo lo que es nuestra primera tarea esta tiene como título. Explorando la duración de los sonidos musicales. En los sonidos se puede distinguir algunas cualidades. La altura o tono distingue agudos y graves. La intensidad distingue fuerte y suave. Y la duración distingue sonidos largos y cortos. La duración de un sonido se representa con figuras musicales y se miden tiempos. En este ejercicio cada tiempo es un segundo. Mira las figuras, reconocelas y marca el tiempo de cada una con parmadas. La blanca dura dos segundos, da una parmada y cuenta uno y dos. ¿Qué van a hacer ustedes? Por ejemplo, dan una parmada y cuentan uno y dos. La negra dura un segundo, da una parmada y cuenta uno. Por ejemplo, una parmada y cuentan uno. La cocheas siempre están juntas y dura un medio, o sea medio segundo cada una. Das dos parmadas juntas y cuenta uno. Deben de dar dos, así, y luego cuentan uno. Seguido ahí mismo después de reconocer lo que son estas figuras musicales y ver el tiempo que dura cada una para dar parmada y contar, vamos a pasar a nuestra próxima tarea. Esta tiene como título, la canción del cumpleaños. Las canciones tienen un ritmo que las identifica. El ritmo se puede marcar con un instrumento o con las manos. Aquí están las figuras musicales del ritmo de la canción cumpleaños feliz. Cántala mientras marcas el ritmo dando parmadas. Si lo necesita, vuelve a leer los tiempos de cada figura en la tarea uno. Aquí está lo que es la figura cochea, negra y la blanca. ¿Qué van a hacer ustedes para repasar y hacer esta tarea? Van a volver a la tarea número uno para que puedan repasar los tiempos musicales. Después de ustedes hacerle esto, vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea tres, ya que eso es para que ustedes sigan indagando. Nos dice aquí, escucha distintas canciones, merengue, rap, bachata o balada. Ustedes pueden escuchar canciones pareadas. Mientras parmeas el ritmo, trata de captar la diferencia en la duración de sus sonidos. Ustedes van a ver cuál es la diferencia que hay. Si una va un poquito más rápido o más corta. Seguido ahí mismo con nuestra próxima actividad, ya que esto es para ustedes seguir indagando. No hay que hacer nada ni en el cuadernillo, ni tampoco en el cuaderno. Seguido ahí mismo con nuestra próxima actividad que es la 6. Esta tiene como título, salir a caminar es saludable. En esta actividad, desarrollarás tu habilidad para identificar y representar fracciones en la recta numérica. Necesitarás una tira de papel y tijera. Viendo lo que es nuestra primera tarea, esta tiene como título, una recta con números. Caminar es muy bueno para la salud y muchas personas tienen rutinas diarias de caminata. Por ejemplo, diariamente caminan una hora y media o una hora y un cuarto. Observa en las siguientes rectas numéricas cómo se ubican estos tiempos de caminata. Aquí tenemos lo que es una persona que camina una hora por día. Podemos verlo representado aquí en la recta numérica con este círculo rojo en una hora. Luego tenemos una persona que camina media hora por día. Aquí está lo que es una hora y al ser media hora, que son 30 minutos, vamos a ubicar el punto aquí. Luego tenemos otra persona que camina una hora y un cuarto por día, que viene siendo una hora y 15 minutos. Podemos verlo aquí que esto conforma lo que son cinco cuartos, ya que una hora tiene cuatro cuartos. Cada hora tiene cuatro veces 15 minutos. Si la dividimos en cuatro, por eso podemos ver que está expresado aquí en cinco cuarto, que viene siendo una hora y un cuarto por día. Para representar fracciones en la recta numérica siempre es necesario. Tenemos aquí cuatro puntos a tomar en cuenta. Tener ubicados al menos dos números. En este caso podemos observar que aquí hay más de dos. Aquí hay cuatro números que representan cuatro horas. El segundo nos dice mantener la misma distancia entre ambos números para los demás. Por ejemplo, si están marcados el cero y el uno, la distancia entre el cero y el uno deberá ser la misma que entre el uno y el dos y que entre el dos y el tres, etc. El otro punto nos dice respetar las partes iguales en que se divide el entero. Cuartos, medios, tercios, octavos. Y el último nos dice es conveniente usar papel cuadriculado. Vamos a pasar ahí mismo para darle continuación a esta misma tarea. En la siguiente recta indica con puntos donde ubicas los números. Un cuarto, dos cuarto, tres cuarto, cuatro cuarto y cinco cuarto. Así representa esas fracciones. Aquí nosotros tenemos lo que es la recta numérica. Cuando estamos hablando de un cuarto y dos cuarto, estamos hablando en hora es de quince minutos. Si lo vamos a llevar a un entero, este uno representa lo que es el entero. Debemos de dividir del cero al uno en cuatro partes iguales para representar cuatro cuartos. Y cinco cuartos viene siendo de este lado después del uno. Nos va a quedar representado de la siguiente forma. Aquí tenemos lo que es uno, dos, tres, cuatro y cinco. El un cuarto me va a quedar expresado aquí, dos cuartos aquí, tres cuartos aquí, cuatro cuartos aquí, que viene representando un entero. Y cinco cuartos me va a quedar de este lado. Ya que me dice que debo de tomar cinco partes iguales de esta recta numérica. Y no va a quedar expresado de la siguiente manera. No va a quedar así. Inmediatamente ustedes hagan esto, que es lo único que van a hacer. Ha sido todo. Todas las actividades quedan concluidas del día de hoy, ya que la primera actividad simplemente era para marcar lo que es el ritmo musical. Y aquí vamos a conocer un poquito más sobre la fracción para representarla en una recta numérica. Y es lo que acabamos de hacer. Ha sido todo. Espero un próximo vídeo. No dejen de suscribirse, comentar y darle like. Hasta la próxima. Bye.